Bueno, muchas gracias. En esta práctica, después de lo que hemos escuchado, es mucho más sencilla y espero que os guste. La hemos titulado Somos reporteros y guías de gastrofélico. Entonces surge como la necesidad de que los usuarios sean partícipes de las actividades que realizan el centro, que sean ellos los que pongan voz a todo lo que hacen. Y se hace de dos líneas, de dos formas. Una a nivel interno, son ellos los que en las visitas que vienen al centro guían y les explican lo que hacen en las instalaciones. Y de forma externa son los que divulgan la información en los medios de comunicación, elaboran las noticias del info y también a la capacidad de sensibilización de que celebramos el día 3 en los coles. Son ellos los que están. Entonces, como antecedentes... Como antecedentes, vemos que surge como necesidad de respeto, me parecía que a la persona con discapacidad intelectual, necesidad de compartir y comunicar con las personas que nos rodean, mostrar las diferencias y similitudes a la de convivir en la diversidad. Y ellos nos apoyan, pues nos apoyan los coles, los medios de comunicación como alcaldes, los tratamientos y, por supuesto, CEAS y a través del info. Nuestro objetivo principal, pues movilizar el apoyo a la comunidad, los derechos y el bienestar de la persona con discapacidad. Defender los derechos humanos, la participación en la sociedad, fomentar la comprensión en los temas relacionados con la discapacidad para aprender a convivir con ellos y aumentar la sensibilización y la integración de una vida política, social, económica y cultural de la persona con discapacidad. Objetivos específicos, pues facilitar la implantación de las personas con discapacidad en el funcionamiento del diario del centro, que ya lo hemos dicho, que sean ellos artícites, un enfoque personal y cercano de la información, que son los que la transmiten, y una cultura de cambio, visión desde las capacidades. ¿Qué actividades hemos realizado? Pues ya hemos dicho que la persona con discapacidad es la que guía las visitas y la que les cuenta todo lo que se hace en las diferentes ubicaciones. Forma además parte de las reuniones con la familia, así participa activamente en la evaluación, en la programación de las intervenciones que va a tener a lo largo del año. Explica en la campaña del día 3 en los coles el día a día y colabora además en la elaboración de las noticias, que luego pasamos al info, también colabora en las ruedas de prensa, en la radio, y todo esto lleva un trabajo previo, mucho trabajo previo. Se planifican las ideas y sugerencias, se pregunta si quieren participar o no, hay ensayos, ensayos de todo, ensayos de la rueda de prensa, ensayos de las visitas a los coles, ensayos del festival del día 3. Además, elaboran las presentaciones y participan también en ellas. Los recursos, pues a nivel humano, la persona con discapacidad, los profesionales y todos los que están interesados en conocerlos, ya sean políticos, asociaciones, centros educativos, familias. Los recursos materiales, pues los que podamos tener todos, la jornada, el portátil, el cañón, muestras de trabajo, obsequios, folletos. ¿Qué objetivos hemos alcanzado? Pues hemos visto que aumenta el número de personas que quieren participar y que además lo piden, piden más participar. También hemos visto que los coles, hemos aumentado el número de coles visitados. Aumento del grado de satisfacción de las familias, de las personas con discapacidad, de las entidades implicadas y de los profesionales. Aumento de las personas que vienen a vernos. Y aumento también a los medios de comunicación a los que vamos o de los que transmitimos la información. Los indicadores, bueno, pues un montón de indicadores. El número de personas que participan, el número de visitas, los cuestionarios de satisfacciones a familias y usuarios. El grado de satisfacción de las visitas a la mar y a los coles. El número de coles visitados. El número de medios de comunicación visitados. El número de medios de comunicación que también asisten a nuestra rueda de prensa. Estos son un par de ejemplos de los registros que tenemos de encuestas de satisfacción que pasamos. La primera, la de las caritas, se pasa a los profesionales y a los usuarios. En cualquier actividad que hacemos, si son muy sencillos, se valora la actividad, si les ha gustado o no, si les gustaría repetirla y qué es lo que pasa y lo que menos. La siguiente lógica, bueno, a las no caras, es la... pues se pasa a los coles, a las ruedas de prensa y a las visitas. Cinco meses, porque me van a solucionar. Y nada, esto es un gráfico que refleja que hemos ido aumentando en todo. Hemos ido aumentando progresivamente en azul los medios de comunicación, en verde los coles, en las visitas de los centros que en 2007 ni siquiera aparecían. En 2008 ya empiezan a aparecer. Y las reuniones con familias, pues lo mismo, también han ido aumentando. El impacto, pues vemos también, si había dos líneas de actuación, una interna y una externa, pues el impacto también, una es a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno, pues vemos que se mejora la calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual percibida en las dimensiones de calidad de vida, de vista emocional, autodeterminación, desarrollo personal, pero sobre todo inclusión social. Hay una perspectiva más integradora, hay una mayor colaboración de la persona con discapacidad y los profesionales a la hora de organizar las actividades, se crea un vínculo a lo mismo, diálogo entre la persona con discapacidad y la familia sobre aspectos que a lo mejor en otro tipo de contexto nos surgen. Y bueno, las dimensiones de calidad de vida en las que influimos, vamos, en las que percibimos que estamos trabajando, ya está emocional, autodeterminación, inclusión social, que es la que hemos dicho que es sobre todo la más importante. Así vemos que incidimos en mayor satisfacción, mayor autoconcepto, en bienestar emocional, en autodeterminación vemos que tiene mayor autonomía, control personal, en desarrollo personal, educación, competencia, pero como he dicho antes, sobre todo inclusión social. Hay una mayor integración y participación en la comunidad, en los golos comunitarios y en apoyos sociales. A nivel externo vemos que hay mayor cercanía de las entidades que participan, aumento de las personas que conocen la asistencia del centro. Hace no muchos años las propias personas de Calahorra no sabían ni siquiera que el centro estaba donde estaba ubicado. Ya nos conocen en la mayor parte. Es una práctica que está consolidada en el tiempo y desde los ayuntamientos, desde los cores y desde otras entidades, pues nos cuentan con nosotros para muchas actividades, ¿no? Se nos incluye en muchísimas de las actividades que se realizan. Pues para continuar, ¿qué podemos hacer? Pues incorporar un sistema de seguimiento y de evaluación. Pues crear satisfacción, ampliar los ayuntamientos, ampliar las áreas y niveles de participación, desarrollando la creatividad de las actividades, apoyando a la persona con discapacidad en su proyecto de marcha vital, celebrando las puertas abiertas a familias. Como puntos débiles, pues estamos en un polígono, tenemos la dificultad del transporte, los locales que no están adaptados, las propias de la persona con discapacidad a la hora de comunicarse. Pero como puntos fuertes tenemos que hay una gran motivación por parte de todos los agentes y hay un deseo de apertura hacia el entorno por parte de todos los implicados. ¿Cómo podemos transferirla? Pues es una práctica que está ya consolidada económicamente y organizativamente y entonces se puede transferir sin ningún tipo de problema a cualquier contexto. Y no me gustaría antes que despedirme sin que se conocieran los verdaderos protagonistas. Soy Raúl, estoy en el centro ocupacional y soy representante del comité del centro. Yo me llamo Raquel y estoy en el centro ocupacional y soy representante del comité del centro. Yo soy Juan, soy Juan, soy Juan Pí, soy de centro ocupacional y soy de representante del comité del centro. Porque somos líderes y reporteros de nuestro centro. Nos gusta conocer y que nos lo notan. Gracias.